Pues ahora le vamos a hacer un recordatorio a nuestro amigo el barrio. Impresionado tal vez, como arrastra la deriva, reí, muchas ganas de reír, cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda. Viví, muchas ganas de vivir, y que sabía desde ti el conceptito de la duda. Lloré, yo no niego que lloré, y mi noche hasta pensé que me volvería loco. Soñé, y en un sueño analicé, la virtud de tu creer, y por mí daba muy poco. Que con mi cuerpo no te has rozado, mi cuerpo no te has rozado, y a mí me dan el pensamiento que tú quieres más guíao. Y a mí me dan el pensamiento que tú quieres más guíao. Y en mi soledad tengo miles de horas que me invitan a soñarme, o quedarme solo, solito y abandonado. Pero más vale solo, que es muy mal acompañado. Y en mi soledad tengo miles de horas que me invitan a soñar. Mejor quedarme solo, solito y abandonado. Pero más vale solo, que es muy mal acompañado. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Es mentira, está todo tan hermoso y que prontito se termina Y después pasa en fatiga, tal vez soñar con el Edén Y pensar que era mujer de promesas incumplía Veré si mi forma de querer me ha traicionado tal vez O más rastra la deriva Reí, muchas ganas de reír cuando veo que sin ti mi sonrisa me saluda Viví, muchas ganas de vivir y que se pierde de ti el conceptito de la duda Lloré y yo no niego que lloré y en mi noche hasta pensé que me volvería loco Soñé y en un sueño analicé la virtud de tu querer y por mí daba muy poco